Filiberto Rodríguez Filiberto Rodríguez Los salesianos llegamos en el año 1981. Llegamos a la presencia de Dondo, donde nos hicimos cargo de una parroquia. Llegamos en un momento que Angola estaba en plena guerra civil. Una guerra que continuó hasta el año 2002. Y además dentro de un régimen comunista. Quiere esto decir que las posibilidades de trabajo no eran excesivas. Fundamentalmente los salesianos se centraron en aquel momento en las parroquias, en la evangelización directa. Y yo creo que pudieron hacer un gran trabajo como organizadores de la catequesis. Posteriormente se abrieron otros campos a los centros de formación profesional. Y últimamente ya se tiene total libertad para trabajar en las escuelas. Y este es nuestro tipo de obras fundamentalmente. Y entre los alfabetizandos podemos decir que la mayoría son mujeres. Con lo cual podemos decir que estamos educando y alfabetizando a todo el pueblo de Angola. Nuestras obras son muy complejas, muy grandes, enormes. Basta decir que, por ejemplo, la parroquia de Luena es más grande que Holanda y Bélgica juntos. Desde el punto de vista de la evangelización, yo creo que estos años de guerra centraron a los salesianos precisamente en eso. Hicieron una buena organización de la catequesis, del primer anuncio. Funcionamos en el régimen que llaman de catecumenado. Quiere decir en diversas etapas. Al final de cada etapa, el catequizando recibe una señal, o la señal de la cruz, o el padre nuestro, o el credo. Y después ya va recibiendo los sacramentos de la iniciación. Por ejemplo, en Luanda tenemos una parroquia que tenemos más de 6.000 en catequesis. Podemos hablar de más de 40.000 catequizándose en Angola. Los portugueses evangelizaron, pero en algunas zonas la evangelización quedó un poco superficialmente realizada. Y esto, naturalmente, con tantos años de guerra, ha dificultado mucho. Angola está caminando ahora un proceso demasiado rápidamente hacia un materialismo. ¿Por qué? Porque Angola tiene mucho dinero, tiene petróleo, tiene diamantes, y todo esto hace que el país se mueva en construcción, pero se pueden perder valores. ¿Cuál es nuestro verdadero desafío en el campo de la evangelización? La formación de los catequistas. Y el contar con materiales adecuados para colocar en las manos de los catequistas para que realmente la evangelización sea hecha en profundidad. Gostaría decir que, como salesianos, tenemos una cosa que decir a los jóvenes, llevarlos hasta Jesús. Nosotros mismos tenemos que estar convencidos que la mejor noticia que podemos dar a un joven es presentarle la persona de Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. Jesús continúa a ser el camino, la verdad y la vida para todos. No podemos distraernos dando otros mensajes. Jesús es la solución. Dios es el futuro y Cristo es el camino. ¡Hola, mi Eva! Tendremos las nuestras saudaciones y vamos ahora a entrevistar a un Padre. Que es muy bien, si tú te ves a la presentación. ¡Buen día, señor Padre! ¡Buen día! ¿Cuál es la vez vosotros? ¡Muito bien! ¿Venles por estar aquí en la casa de Maia? En la casa de Maia y en la casa de los hermanos. ¡Apróximo! ¿Cuál es el Padre? ¿Cuál es la fecha de esta fiesta? ¿A la casa de la Unión? Es la fecha de la Fraternidad que celebramos siempre en torno a una figura que es un Padre Inspector que de alguna manera representa para la casa de Don Bosco actual. Es una fiesta de familia, una fiesta que tiene que servir para encorajarnos la vivencia de nuestro carisma y la responsabilidad de nuestro carisma. En Angola deberíamos preguntar al Padre Inspector, pero evidentemente en perspectiva será abrir una nueva presencia a la provincia de Huambo. Yo sé que existen otros, muchos bispos que están a pedir a presencia salesiana, mas, infelizmente, los recursos humanos no son suficientes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Guazacombo, también Huambo, son provincias que los bispos que están a pedir a presencia salesiana. Bueno, como necesitamos de más recursos humanos para nuestra congregación, ¿cuál es un mensaje que quisiera dejar a estos jóvenes que están en esta zona de la batalla para llegar a más alto nivel de nuestra congregación, sacerdotes, y otras otras profesores que no dejan de la congregación? No. Baja, una generosidad. Un maradillo también. Jesús es y en poco, mas nadie compensa tanto como Jesús. Seguir Jesús puede ser no fácil, pero siempre a mí no me da felicidad, una realización. Está perfecta se decime lo que Jesús, pero evidentemente tiene que ser el poder y tomar la iniciativa y saber. Una última cuestión, señor Padre. Con tanto tiempo ya de prisión en Angola, ¿qué fue más difícil hasta ahora? Bien, yo no soy uno de los primeros en llegar a Angola. Quasi, casi, casi son los últimos. Evidentemente, a nivel físico, los años de guerra comportaron muchas dificultades. En este momento de esparza, de aconsejar a Angola, ¿qué difícil es la vivencia en radicalidad de carismas ancianos? Oye, me da un palabra, y yo estoy absolutamente convencido, que la mayor riqueza que nos podemos aportar a Angola es la vivencia de un sistema preventivo. Que es un sistema educativo, mas que también es un cambio de los estudiantes. Gracias, señor Padre, agradecemos por esta valiosa entrevista. Gracias, muchas gracias. Una fecha también para vosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya. Muy bien. Padre, que salióis al Señor, así es el camino. El cabeza y volvemos a ver el corazón de María La cruz es el camino, es el símbolo que tenemos que pegar para seguir Jesús. Solo Cristo es la verdadera alegría que nos libera, nos libera de la tristeza y del pecado, de los placeres y vaidades superficiais de la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y en la Eucaristía, Cristo Jesús continúa a presentarse a cada uno de nosotros para ser nuestra salvación y para ser nuestra fuerza y nuestra luz. En cuanto podamos celebrar la Eucaristía, Dios estará siempre de nuestra parte, siempre con el hombre, siempre con la humanidad, para ser luz y salvación. Coraje, si Dios está con nosotros, nada nos podrá vencer nunca. ¿Me conoce? Levanta la mano que conoce para el festival. Él está completado seis años en el mes de agosto. Entonces, Él dice, Chantela, el trabajo de Él está para acabar así. Entonces, cuando un superior acaba el trabajo de Él, el rector muere, se recuerda aquel que vino, ¿no? Aquel que se ve el mismo aquí, Don Pascual. Cuando Él así acaba, dice, ¿Vocés puede elegir el lugar donde quer ir? Si quiere ir en tu tierra, en España, si quiere ir por ejemplo en Uruguay o descansar, ¿Vocés puede ir a cualquier lugar? Él dice, yo ya escogí. Para elimento, yo ya escogí este. Pensa bien, ya pensé. Y cuando acabara el trabajo, vamos a quedar en la tierra que me conquistó. Por eso, el padre Filiberto, cuando va a acabar el trabajo como superior, va a quedar acá en Angola. ¿Vocés o no? Esta noticia fue buena, ¿eh? ¡Fue buena! ¡Fue buena! La palabra de Dios para seguir Jesús tras las pegadas de Don Bosco y una gracia enorme, ¿eh? Una cosa muy grande ser salesiano, porque es una vocación verdaderamente feita para el momento actual de la historia. Una vocación que se vive plenamente en la complementariedad de salesianos irmáns y salesianos padres. Juntos podemos responder a los enormes desafíos de la evangelización, de la educación y de la promoción de la juventud. Padre Filiberto, más pequeño, dos irmáns, dos irmáns de mi papá. Irmáns de mi papá. Siempre alegre, siempre llevaba la alegría a nuestra familia. Es un hombre que ha trabajado mucho en España y en el mundo. Ha tenido diversos cargos de responsabilidad. Fue ecónomo provincial en León, después inspectore, después ha trabajado con los jóvenes en el colegio de Orense, de la escuela secundaria. Ha participado en el... Ha formado parte del Consejo General y ha visitado muchas partes del mundo. Siempre ha querido mucho a África. La tenía en el corazón. Y sabemos que era muy cercano y muy bueno con los jóvenes. También con los meninos de Arrua. Y sabemos que están rezando por su salud, para recuperar su salud. La nuestra familia, muy obrigada con todos vosotros, con todos vos. Fili, pues no hemos estado juntos durante nuestra carrera ni durante nuestra misión. Porque Fili perteneció a una visitaduría, inspectoría, diferente de la mía. Yo pertenecí a Madrid y Salamanca, Ciudad Real. Fili perteneció a Castilla y León y Galicia. Agradecido. Yo soy a Tia Paula. Es triste, ¿no? Es triste hablar del Padre en esta hora, en este momento de tristeza. Pero la vida es así. Unos van primero, unos van último. Pero lo que tengo que decir es que tengo muchas recordaciones boas de él. Muchas, ¿no? Es un padre, hermano, abuelo. Es todo para nosotros. Era un... Estaba siempre alegre. Nunca había visto el Padre triste, nunca había visto el Padre desmoralizado. Por lo más de dores, lo tan duro que fuese la vida, por lo más que le doeste, pero él estaba siempre alegre. Estaba siempre a levantar las personas. A veces se quedaba en un canto y le decía, mamá, ¿qué? Pobo alegre, pueblo alegre, Dom Bosco no fica triste. Estaba siempre así a brincar con las personas, principalmente con las niños. Él les llamaba, daba consejos, los trabajadores también. Él era un buen padre, llamaba, preguntaba, conversaba como están, si están a ser bien tratados, si no. Estas cosas todas. El desaparecimiento de él es muy triste, estamos sin palabras. Le daba a la familia coraje, la fuerza, la misma dolor que ellos senten, lo que ellos están a sentir, es la misma dolor que nosotros tenemos. Porque él, si fuéramos a ver, fue más nuestra familia que la propia familia. Por eso yo solo tengo que decir fuerza, coraje. Y el resto lo entregamos en la mano de Dios. Só Dios es quien sabe. Yo soy Berger Blombe, proveniente de la provincia de Benguela. Estamos en ese momento medio triste, ¿no? Hablando del pasamiento físico del padre Filiberto. Entonces quería compartir con los hermanos. El tiempo que yo viví con el padre Filiberto, felizmente, tenía muchas experiencias para con él. Fue aquel en el cual siempre que alguien apareciera en casa, en la comunidad, en este caso, que necesitaba de ayuda, él siempre hacía el esfuerzo que ayudaba. Y yo me recuerdo una vez de eso, él tenía una preocupación, la intención de él era de ir a la escuela, para tratar algunos de los asuntos de la escuela. Entonces, en un momento apareció alguien que necesitaba de ayuda. Y en el cual fue alguien que, un joven que tenía ferido, tenía ferida en este caso. Entonces, pidió ayuda al padre y el padre dejó lo que debería hacer y llevó el joven para el hospital. Entonces, la viviencia de él y del padre Filiberto, el tiempo que vivimos con él, fue alguien que mucha gente, muchos jóvenes, se inspiraron a él. Era una buena persona, era una persona muy atención, sabía lidar con los otros, por ahí. Yo conocí un poco el padre Filiberto, no mucho, porque viví con él, en realidad, poco tiempo. Pero este poco tiempo de convivencia que tuvimos, dio para ver mucha cosa buena en la persona del padre Filiberto. Gracias por ver el video.